Se conocieron los datos surgidos de la encuesta mensual industrial de CAME entre 300 industrias pymes de todo el país. El resultado principal es que la producción de las pymes industriales cayó 6,3% en agosto frente a igual mes del año pasado. En el año, la industria pyme en Argentina acumula, según este relevamiento, una baja promedio de 7,7% cuando se compara con la producción realizada. Entre enero y agosto de 2018. Para el grupo de empresas exportadoras que vienen registrando cierta mejora en los envíos al mundo, el declive en la producción fue más suave en agosto, bajó 2,4% interanual por debajo de lo que es el indicador general que mencionábamos del 6,3% negativo. En cambio, tuvieron peor desempeño las empresas orientadas al mercado interno, donde los niveles de consumo se vieron afectados, además, por la inestabilidad de los mercados tras las PASO del 11 de agosto. Entre las consideraciones que se desprenden del trabajo, se señala que menos de la tercera parte de las pymes industriales tuvo rentabilidad positiva. Esto tuvo que ver, en parte, con los incrementos en los insumos que tuvieron las industrias y que no pudieron trasladar del todo al precio ante un mercado interno deprimido. Por otra parte, solo 20,7% de las empresas consultadas cree que la producción aumentará en los próximos 6 meses en función de cómo vienen sus pedidos y el mercado. Clave Industrial